¡Hola a todos y bienvenidos a este nuevo gameplay! ¡Liberation Maiden! ¡Listos! ¡Pues allá vamos! ¡No lo he sacado hasta ahora! O sea que es la primera vez que jugamos a este juegazo. Producido por los de Leito, Level 5. Y Grasshopper. Ok amigos, bienvenidos a Liberation Maiden. Tenemos tres opciones, Historia, Récords... Tenemos diversos agrocieres aquí. Una galería completa, incompleta. Y ahora vamos a empezar con las cosas irias. Vamos al modo de Historia. Tenemos tres dificultades. Normal, Fácil o Difícil. He estado dudando entre hacerlo en fácil o normal. Porque este juego es una complicación muy alta. Pero vamos a jugar en el modo normal, los cinco niveles del juego. Y empieza la historia. ¿Qué lugar tan hermoso parece? ¿Qué lugar tan hermoso parece? ¿Qué lugar tan hermoso parece? Pero en el barco de batalla en Agata. Se ha dado una votación, 207 a favor. Y contra 203 a favor. Y la presidenta... O sea, Shoko, que es la protagonista... Va a ir a salvar al mundo real con un mecha. Ahora... Fíjense... Que Dios te ayude. El liberador Kamui. Es hora de empezar una aventura que deseamos tela los padres. O sea, que empieza el fenómeno Fanaquia en Adrián está ahí. ¿Qué es eso? Ay, ese culito, eh. Brother. Menudo escudo más fuerte. Se ha roto. Esto del género mecha es algo muy guay y guapo. Y una vez destruido esa... Esa punta del iceberg. Empieza Liberation Maiden. Aquí en Adrián está ahí. Narrado en castellano. Desde las líneas estaban a castellar. A la hora de que Shoko se preparara la batalla empezó. Habiendo visto al enemigo la cantidad de espinas, tenía que forzarse a ir a castellar. Soy Kira. El autopiloto está preparado y está en ruta a la vieja capital. ¿Te explico los controles, señorita Presidenta? Sí. Por favor. Muy bien. Te resumiré los controles durante la misión. El autopiloto se disparará pronto. Una directiva viniendo. El enemigo tiene un batallón de tanques posicionados en el aeropuerto. Destruyelos. Se sujeta el retículo para localizar. Lanza el ataque. Tus nodos de reflector se cargarán mientras no están cargados. Los nodos de reflector a través de dos deliberadores actúan como defensa y ofensiva. Para desplazar el reflector puedes atacar. Así que vigila los nodos estandes. De hecho, regala tu líder sin los nodos del reflector. Cárgalos periódicamente. Entendido. Procediendo a la misión. Autopiloto desactivado. Comience la operación. Imagínense la dificultad. Todos los tanques han sido destruidos de la antigua capital. Misión completa. Nuevas órdenes. Encuentra y destruye las tres púas de láser localizadas en la antigua capital para acortar la energía de la gran púa. Te mandaré sus últimas localizaciones conocidas. Veis en la dirección conocida. Así que las púas vienen de dos formas. ¿Entendido? Deberías tomar la ventaja de la habilidad del liberador. L, izquierda, derecha. Vale. Vamos allá. Son abominaciones. Las púas láseres guardan energía en las venas para actuar como conductores de la gran púa. Para destruirlas a la mejor tienes que acabar con su energía. Tienen dos puntos débiles. Los núcleos de las cabezas y sus objetivos del centro. Dañar a una púa hace que sus ataques se salgan. Mantén tu salto y cuando se revele es tu oportunidad. ¡Miren! Miren, la naturaleza está volviendo al área de esta ciudad. Si destruir las estructuras del enemigo purificará la tierra y la destruir. ... ... ... Esto es una locura, mafia. ¡igger! ¡Genial! Por favor, tomen, recuperen nuestra capital del dominio, Kiyoko, ama de casa. Solo quedan dos, a ver, dos púas de conducción. Vaya el siguiente objetivo. Señorita, madame presidente, si puede destruir el enemigo rápidamente y conseguir energía de judo, cuando esté insuficiente se convertirá en nuevo reflector. Imagínense la puñetera locura que es esto, amigos. Amigos, estos, esto es una maldita locura, sobre todo. Amigos, hay una, hay una, hay una. Una pua de energía directamente. Así que el enemigo ha fortificado a la tensa. Tengan cuidado. ¿Qué era? Esos bloques, esas líneas blancas en la tierra que son, se llaman energías, energías, madame presidente, son las tuberías de la energía espiritual. Ya veo. Se construyeron para la energía de estas grandes venas, para las grandes puas. Si ves a las energías de la vena, te serán a crecer y si una está enterrada, te dará derecho a ella. Puede venir bien. Derrotar enemigos con, aumenta la barra de energía. Y cuando está suficiente, puedes usar el ataque liberador para un importante, ataque potente. Saca tu cuchillo y corta al enemigo. Y piensen que este fue una maldita locura. Y en 20%. Y en 20%. Amigos, lo vamos, creo que lo vamos tenemos. ¡Doble! Genial. Dos. Las energías de la vena se han escurecido. Solo queda una. Dos fuera. Siguiente. Amigos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cómo se juega este juego? El doctor ya está guay, podrá tirar, acabar con el puló, he entendido, objetivo. Madame Presidente, te recomiendo cambiar al modo para modificar mano y obra. Amigos, esto no es muy bueno para el cerebro. Amigos, esto no es muy bueno para el cerebro. Amigos, esto no es muy bueno para el cerebro. ¡Venga, disparen rápido! ¡Sí! ¡Ahí está! La de Presidenta destruye todos los púas de enemigo. Misión completa. Todas las púas han sido eliminadas. He confirmado que los púas de la gran púas están rotos. Madame Presidente, vaya inmediatamente. He entendido. Voy hacia allá. ¡Comienza el búas! Sabía que la gran púas sería enorme, pero ¡gigante! No os preocupéis. ¿Cómo se supone que voy a derrotar algo así? Las grandes púas tienen diferentes núcleos debajo de su cabeza y en su tierra. Destrúyelos de arriba a abajo. He entendido lo suficiente. Comenzando mi ataque para la gran púas. Muy bien, voy a cambiar al liberador, al gran, al modo de combate. Muy bien, pelea de jefe. Os recomiendo además que busquéis la canción en la red de este primer nivel. Además tiene vocales en japonés. Por ahora estamos jugando rudamente. Algo no muy recomendable en situaciones como esta, amigos. ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! Imagínense que esto nunca lo hemos jugado antes. Esto es un blind además. O sea, un gameplay de primera vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Muy bien, amigos! Bursi, tíos, bursi. Recuerden el tiempo que tienen para superar la medición. Treinta minutos. Oye, casi la acargamos. Amigos. Ese es el último núcleo. Necesito destruirlo, ¿no? No es simple. Está protegido un ataque de algún objeto. Tenemos que hacer el sacrificio. Tiene un ataque que puede acabar con el gran. Pero no da mucho. No podrán lograrlo. He decidido pilotar esto. Puedo salvar este territorio. Señora. Voy a hacer el sacrificio. ¡SACRIFICIO! ¡Quieren rápido como si fuera Pokémon Rancher! ¡Lo lograrán, lo lograremos, lo lograremos! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Ahí está, amigos! ¡Salvamos el culo! ¡Misión superada! ¡Total 707.000 puntos! ¡Amigos! ¡No se os ocurra hacer esto en casa si no tenéis experiencia previa! ¡Visión superada, amigos! ¡Gracias a Shoki es un liberador, las fuerzas de Nuevo Japón han retomado la antigua capital en Tokio, pero el Elingo tiene una base en Kagoshima, en la isla de Kyushu, donde tienen una contraofensiva prendiendo esto, Shoko y el Nagata van en siesta isla. ¡Gracias a Shoki! ¡Muy bien, señor! ¡Gracias a Shoki,ixon! ¡Gracias a Shoki! ¡Gracias a Shoki, Jesus! ¡Gracias a Shoki! En realidad, no hay liberado nuevas miliones 3, liberación, esta escena y la escena inicial. Casi nos matan. Hemos estado a puntito de vernosla fatal. Nos ha temblado la muñeca, pero el primer vídeo de Liberation Maiden ha sido superado. En el segundo episodio de Liberation Maiden nos enfrentamos al nivel 2. ¿Qué tal os parece? Esperen el próximo episodio.